Quisiera encontrarme en este estado y seguir en tus brazos igual que el año pasado Quisiera que esta pausa no doliera, ya pase por mi mente rodar por esa escalera Quisiera nada está bien y te lo tengo que decir, no te quisiera presumir que esta tristeza es por tu culpa